Ganar dinero como un millonario es el objetivo de la mayor parte de las personas en este mundo, sin embargo, los millonarios han hecho cosas que les han permitido lograr esto. No se preocupen por eso mis amigos universitarios, pues hoy les enseñaré las claves y fórmulas de los millonarios para generar una fortuna. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Aumente su potencial de ingresos. Mirando hacia atrás, la mayoría de los millonarios se dieron cuenta de que ganar era más importante de lo que pensaban originalmente, descubrió John. Se necesita tiempo y esfuerzo para ganar mucho dinero, así que cuanto antes comience, antes obtendrá los beneficios, escribió John. Esto significa considerar tanto el crecimiento de su carrera como el desarrollo de un ajetreo secundario. Con el tiempo, ambos aumentarán y serán lo que impulse un fuerte crecimiento del patrimonio neto. Muchos de los millonarios comenzaron con trabajos con salarios mínimos y trabajaron duro para desarrollar las habilidades necesarias para aumentar su salario, dijo John. También diversificaron sus ingresos, más comúnmente con dividendos de inversión, actividades secundarias y bienes raíces que generan ingresos. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra gran millonario para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 2. Controla tus gastos. Uno de los patrones más sorprendentes para John fue que la gran mayoría de los millonarios no viven con un presupuesto. Pero eso no significa que nunca lo hayan hecho. Desarrollar un autocontrol de gastos es vital para volverse rico y un presupuesto es la mejor herramienta para hacerlo, escribió John. Incluso si es solo durante los primeros años de su viaje financiero, desarrolle y viva con un presupuesto al menos hasta que sepa que puede administrar sus impulsos de gasto. A pesar de no determinar sus gastos para el mes o el año, muchos de los millonarios siguen rastreando a donde va su dinero, dijo John. El punto es ahorrar e invertir tanto como sea posible, y eso se logra manteniendo bajos los gastos y los gastos discrecionales. Una vez que gasta menos de lo que gana, ahorra automáticamente e invierte con prudencia, se activa un mecanismo de autocontrol y ya no es necesario presupuestar cada dólar. Número 3. Invierte ahora. Las matemáticas demuestran que el tiempo está de su lado en la inversión. Ahorre todo el dinero que pueda lo antes posible y con la mayor frecuencia posible para que la capitalización funcione para usted, escribió John. Descubrió que, como el mismo, los millonarios favorecen abrumadoramente las inversiones simples, como los fondos indexados. Cometieron una buena cantidad de errores desde el principio, pero la mayoría se dio cuenta rápidamente de que no son seleccionadores de acciones asesinos. Los fondos indexados son un tipo de inversión pasiva que expone a los inversores a una amplia selección de acciones para diversificar y, en última instancia, minimizar el riesgo. Son de bajo costo y regularmente superan los fondos administrados activamente. Una de las formas más fáciles de invertir en fondos indexados es a través de sus cuentas de jubilación. Con el tiempo, puede continuar o buscar expandirse a bienes raíces según sus objetivos e intereses, escribió John. Después de eso, es simplemente tiempo. Dale el tiempo suficiente y un día te despertarás rico. Número 6. Aumente sus ingresos para alcanzar su objetivo más rápido. No necesitas un gran salario para convertirte en millonario. Después de todo, un tercio de todos los millonarios nunca ganó un salario de 6 cifras en un solo año laboral, 4 pero si desea alcanzar el estatus de millonario un poco más rápido, entonces la mejor manera de hacerlo es aumentar sus ingresos. Cuanto más dinero ganes, más podrás invertir. ¿Cómo haces eso? Puede pedir un aumento o encontrar un nuevo trabajo que pague más. Puede comenzar ese ajetreo secundario con el que siempre ha soñado o vender algunas cosas que han estado acumulando polvo en su sótano. Puede volver a la escuela sin pedir préstamos estudiantiles o capacitarse para aumentar sus habilidades y su potencial de ingresos. Una de las características que definen a los millonarios es que asumen la responsabilidad personal de sus vidas. En otras palabras, lo poseen. Prácticamente todos los millonarios, 97%, creen que controlan su propio destino. No se quedan sentados esperando que las cosas cambien mágicamente, salen y hacen algo al respecto. Entonces, ¿qué esperas? Si sabe que necesita aumentar sus ingresos, salga y haga algo al respecto. Número 7. Corta los gastos innecesarios. Mientras trabaja para convertirse en millonario, asegúrese de gastar su dinero a propósito y con un propósito. Más de 9 de cada 10 millonarios dicen que viven con menos de lo que ganan y se apegan a los presupuestos que crean cada mes. Y escuche esto, encontramos que el 93% de los millonarios todavía usan cupones cuando compran. Entonces, a pesar de lo que hayas visto en algún programa de televisión o escuchado en las noticias por cable, el millonario promedio vive una vida modesta. No gastan su dinero en basura y cosas que no pueden pagar. En su lugar, encuentran formas de reducir los gastos para poder ahorrar más para el futuro. Pequeños sacrificios pueden conducir a grandes resultados con el tiempo. Número 8. Mantenga su objetivo millonario al frente y al centro. Los pasos para convertirse en millonarios son opuestos a cómo actúa la mayoría de la gente, lo que significa que verá a amigos y familiares yendo a lugares, haciendo cosas y comprando cosas. Y si pasa demasiado tiempo concentrándose en lo que están haciendo, podría tener un gran problema con su propio dinero. Casi la mitad, 49%, de los millennials dicen que están influenciados por las redes sociales para gastar su dinero. 7. Eso significa que están dejando que el carrete destacado de otra persona en su feed de redes sociales decida cómo gastar su propio dinero. No, gracias. No te dejes atrapar por la cultura de comparación. Lucha con uñas y dientes contra ello. Seamos realistas aquí, es hora de dejar de comprar cosas que no podemos permitirnos para impresionar a las personas que ni siquiera nos gustan. Número 9. Trabaje con un profesional de inversiones. Aquí hay una pregunta para usted, si necesitara una cirugía de corazón, ¿trataría de operarse usted mismo? Por supuesto que no. Eso sería tonto. Buscaría al mejor cirujano cardíaco que pudiera encontrar. Y cuando se trata de algo tan importante como su futuro de jubilación, ¿no le gustaría trabajar con alguien que sepa lo que hace? Trabajar con un profesional de inversiones es una de las cosas más inteligentes que puede hacer por su dinero. De hecho, el 68% de los millonarios dijeron que trabajaron con un asesor financiero para ayudarlos a alcanzar su patrimonio neto. ¿Ves? Generar riqueza no es un deporte en solitario y es aconsejable buscar la orientación de personas que saben lo que están haciendo. Número 10. Establecer un presupuesto. Si está aquí, probablemente sea porque está tratando de tomar el control de sus finanzas y ponerse en el camino hacia la independencia financiera. ¿De qué otra manera vas a hacer eso si no sabes si tus gastos son apropiados en relación con tus ingresos? Administrar con éxito su dinero requiere hacer un presupuesto. Puede ser informal, incluso solo una lista mental de las cosas en las que gasta dinero cada mes y una estimación de cuánto gasta en esas cosas. Pero tendrá mucho más éxito si registra su presupuesto en papel y se responsabiliza cuando gasta demasiado. La gente dice que siempre debes vivir dentro de tus posibilidades, pero la gente de la comunidad sabe que el verdadero secreto es vivir por debajo de tus posibilidades. Hacer un presupuesto es como te aseguras de que lo estás haciendo. Número 11. Mantenga un balance personal. Para administrar su dinero a largo plazo, especialmente si está planeando jubilarse o tratando de lograr la independencia financiera, es importante hacer un seguimiento de cuánto hay. Por lo tanto, cree una lista de todos sus activos y pasivos, deudas, y sea integral. Haga esto por separado de su presupuesto que registra ingresos y gastos, ya que este es un documento que debe consultar con menos frecuencia. Tener un balance personal lo ayuda a reunir una imagen completa de sus activos y deudas en un solo lugar. Actualizarlo con el tiempo lo ayuda a estar al tanto de sus circunstancias financieras y lo ayudará a asegurarse de que las cosas vayan en la dirección correcta, que los activos crezcan y los pasivos se reduzcan. Número 12. Crea un fondo para días lluviosos. Todo el mundo sabe que necesita ahorrar e invertir para la jubilación, pero también es importante mantener algunos ahorros en un fondo para emergencias y mantener esos fondos separados de las cuentas que usa para pagar sus facturas. Al reservar dinero, no desea que su fondo de emergencias sea demasiado grande, pensado que obviamente es un buen problema. Querrá asegurarse de que está invirtiendo sus ahorros para obtener un rendimiento y el dinero que se encuentra en un fondo de emergencia no obtendrá un gran rendimiento. Sin embargo, aún es mejor tener algunos meses de ingresos fácilmente accesibles para que tenga suficiente para cubrir costos médicos o de reparación de automóviles inesperados. Número 13. Maximice su coincidencia. Si tiene un trabajo de tiempo completo y su empleador ofrece un plan de jubilación, asegúrese de participar. Si nada más, esto le ayudará a reducir su obligación tributaria. Más importante aún, si su empleador iguala las contribuciones de los empleados, debe contribuir al menos lo suficiente para obtener la igualación completa. La igualación del empleador es, de lejos, el mejor rendimiento garantizado que obtendrá, un rendimiento instantáneo del 50% al 100% de sus contribuciones, según los detalles de su plan. Es dinero gratis. Si bien debe contribuir lo suficiente para maximizar su igualación, eso no significa que deba excederse en las contribuciones al plan de jubilación. Por un lado, las contribuciones anuales de los empleados tienen un tope de alrededor de 2.000 por año, incluso menos para ciertos tipos de planes. Y no olvide que participar en un plan de jubilación significa guardar dinero en una cuenta hasta los 59 años y medio. Pagarás una multa si retiras dinero antes de esa fecha. Número 14. Hablar de dinero. La gente odia hablar de dinero hoy. Hablarán de política, religión y si un perrito caliente es o no un sándwich, antes de hablar de dinero. Y, sin embargo, cada uno de nosotros está en un viaje financiero, entonces, ¿por qué no hablar de eso? Hablar de dinero te ayuda a ampliar tu perspectiva, obtener nuevos conocimientos y generar nuevas ideas. Más que nadie, lo más importante es discutir sus finanzas con su pareja. Tienes que hacerlo para formar planes financieros coherentes, trazar un mapa y desarrollar objetivos compartidos. También les permite ser honestos entre sí, para asegurarse de que están trabajando juntos para lograr esos objetivos compartidos y siguiendo el presupuesto que desarrollan juntos. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya sobre lo que nunca le enseñaron, pero necesita en su vida millonaria. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!